El jueves después del mediodía y va a continuar hasta la madrugada seguramente va a volver a arrancar el viernes a la mañana porque va a haber mucha cantidad de pareja entonces la asociación siempre arranca los viernes a la mañana alrededor de las 9, 9 días de la mañana y va a terminar a la noche de vuelta y el sábado y domingo solamente de tarde se destiende el jueves, viernes, sábado y domingo son los 4 días de torneo El público común que quiera venir está limitado, hay que pagar entrada hay entrada, la entrada se divide en dos los jueves son 100 pesos y después una promoción de los 3 días restantes de viernes a domingo por 250 pesos además se van a hacer sorteos de sorpresa se van a hacer rifa y se planea hacer una gran donación porque se van a hacer firmar una remera de la Copa de Salto porque ese es el nombre del torneo Copa Salto, Copa Sigo Salto se va a hacer firmar por todos los jugadores que van a venir a jugar y después se va a sortear estilo subasta en internet y la recaudación se va a donar al hogar del niño esa fue una charla que tuvimos bueno, agradecerle estos minutos ojalá que el éxito corone este esfuerzo grande que han hecho ustedes bueno, no, agradecerle a ustedes por haberse acercado hasta acá también agradecerle a Norma que nos ha cedido las instalaciones gratuitamente eso nos ayuda muchísimo a nosotros porque es un torneo muy costoso y bueno, eso es un puntapié para que el torneo se pudo realizar o se puede realizar acá en Salto así también agradecerle a todos los comercios de Salto que nos dieron una gran mano son todos los auspiciantes que van a estar acá todos en bandera, banner se van a representar todos de esa manera para agradecerle la gran ayuda que nos dieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!